Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Barbaglia y este es el Rincón del Asador del Mal. Hoy día terminamos un video que partimos hace 30 días. ¿Se acuerdan? Sí. Los que me siguen en Instagram lo saben. Así que hoy día vamos a hacer la carne madurada. Así que no se vayan, nos vemos en 30 segundos. Bueno, y acá estamos amigos con nuestra vedette de hoy día, con nuestro lujito de hoy día. Este fue, y les voy a contar la historia, llevamos 30 días con este corte preparándolo. Y les voy a contar cómo fue en las siguientes imágenes. Lo que hicimos fue utilizar un corte de alrededor de 1,8 kg de espesor de un lomo vetado tradicional de corrales del sur. Posteriormente utilizamos una sal de la que nos da tempero, que es una sal de Atacama. Una sal subocorriente que la podemos encontrar en el supermercado, en cualquier parte digamos. Un poquito más técnica, pero la podemos encontrar en cualquier parte. Pusimos una placa, después le pusimos una rejilla de un horno viejo que teníamos, obviamente limpia. Secamos la carne con papel secante y lo dejamos ahí en un refrigerador moderno, pero normal, de casa. Y la temperatura que tenía el refrigerador era a 4 grados en la bandeja superior a las verduras. Y ahí lo dejamos por 30 días, abriéndolo cada 2-3 días, ventilándolo y dándolo vuelta. Al día 15 le cambiamos la sal, utilizamos un kilo de sal por tanda, o sea, ocupamos 2 kilos de sal en todo el proceso. A los 15 días cambiamos la sal, sacamos el corte, cambiamos la sal y ya la sal estaba, como se ve en la imagen, estaba dura. Ah, porque estaba como, tenía mucha humedad y la fuimos, se cambió, se retiró, se limpió y la dejamos por los próximos 15 días. Después les voy a mostrar cómo queda la sal, cómo terminó la sal ahora. Cada 2 días íbamos abriendo el refrigerador, dándole ventilación, que se oreara, que entrara aire y llegó el día 30 y bueno, y acá estamos muchachos listos para abrirlo. El corte perdió aproximadamente 500 gramos. Vamos a ver bien cuánto es lo que perdió, lo vamos a pesar ahora. Y además va a perder porque lo tenemos que prácticamente pelar, sacar toda esa costra dura que tiene y para poder asarlo. Así que, parrilla prendida, vamos a pesar. Vamos a cortar acá, más o menos ahí para sacar la tapa. Y ahí está nuestro corte. Parece un jamón. Así que ya con nuestros bifes ya definidos, vamos a pelarlos, cortar estas orillas para sacar toda esa... Esa costra, digamos, que no la podemos comer. Entonces, tratar de perder lo menos posible y lo vamos a reservar para ver cuánto es lo que perdemos en total. Y ahí quedó nuestro corte impecable. Listo para la parrilla. Ya, vamos con los... Tenemos listos nuestros cortes. Vamos a salarlos solamente con sal. No le vamos a hacer ningún aliño. Los vamos a salar antes. Y los vamos a parrilla. Le queremos saber... El... 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 El sabor. Que tienen estos... Estos cortes. Yo esto es la primera vez que lo hago. No lo había hecho nunca. Estoy experimentando. Vamos a ver si me sale. Ojalá haya resultado bien. La idea era no hacerlo con ninguno otro elemento que no fuera lo que tuviésemos a la mano en la casa. Ya. Entonces, como les comenté muchachos. Este corte hay que tener cuidado con el punto. Así que aparezca una... Están apareciendo las primeras gotitas. Y lo vamos a girar. ¿Cómo va esta cosa? Ahí está. Llegamos. Ya muchachos estamos listos. Vamos a sacar nuestra carnecita y la vamos a mandar a la misa corte para probarla esto. Vamos. Ya muchachos tenemos nuestra carne lista. ¿Qué buscamos con todo este proceso? Buscamos aumentar la suavidad de la carne y que quede muy tierna. Así que vamos a probarla ahora y veremos cuál es el resultado final. Si yo lo puedo hacer, tú también. Así que démosle. ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. Ya muchachos, voy a invitar a mi partner de este corte, que nos... Venga, pagamos perro. Gracias, Raster. Mi amigo Tempo Martínez, de Aguas Tempo. ¿Qué le puedo decir, compadrito? Sírvala. Por favor. Oye. Salud, compañero. Oye, quedó extraordinaria. Realmente vale la pena que la hagan en su casa. Resulta y se van a acordar de mí. Queda una esquisites. Vamos a seguir practicando, vamos a hacer otros cortes y les vamos a seguir contando. Muchachos, si yo lo puedo hacer, ustedes también. Salud y nos vemos en el próximo video. Permiso. Permiso. No, no, no. Sim, miren. Adiós. Gracias por ver el video.